Se que vienes buscando lo mismo que todas, después que lo tienes te vas Y una vez que te quito la gana vuelves a mi cama y solo quieres más Tal parece que solo prefieres matar el deseo de la intimidad Y terminas saliendo más cara que la propia cura pa' esta enfermedad Ay no, ay no, en tu piel me enredaste, conmigo jugaste Ay no, y no, desnudaste, no me digas que me quieres, que me amas No, yo sabía que tú eras como todas las que dicen que me quieres Pero yo si te quiero, ay como te quiero